El exilio y el regreso. El Antiguo Testamento, Dios promete un rey especial. Historia bíblica 222. El pueblo se fue acostumbrando al estilo de vida en Judá. Se olvidaron del exilio y de lo agradecidos que estuvieron al volver de él. La nueva vida no era todo lo buena que esperaban que fuese y a veces les resultaba difícil. Adorar a Dios es aburrido, se quejaban. A la gente que no se preocupa de Dios le va tan bien como a nosotros. No es justo. Dios dio a Malaquías un mensaje para ellos. Yo los amo igual que siempre lo he hecho desde el principio. Recuerden como un hijo obedece a su padre. Piensen en como un siervo respeta a su señor. Bien, pues yo soy su padre y su señor. Pero cuidado, Dios mismo viene a habitar entre ustedes. Esperen al mensajero que le preparará el camino. El que viene lo hará para juzgar y para salvar. Será como un horno que purifica la plata y el oro, destruyendo toda la suciedad que los contamina. Y las personas que sirvan a Dios y hagan lo correcto se llenarán de gozo en aquel día. Después de que el profeta Malaquías hablara estas palabras de Dios, no hubo más profetas hasta después de 400 años. La Biblia en 365 historias. Esta es la última historia del Antiguo Testamento que nos presenta esta serie de este libro. Mañana continuamos con la primera historia del Nuevo Testamento en la Biblia. Hasta mañana.